Mariano Blanco con el balón a media cancha, va a girar sobre su propio eje, va a dejar atrás a Gordolfo, ya se lo quita Levanta, tremenda papaya, tremendo trazo, se apendeja al portero, sale tarde, tómale de un soplamocos en la nuca a Filomeno Filomeno levanta, Filomeno Filomeno que acaba de hacer, su perra madre Filomeno Te desayunaste a Cristiano, hijo perdido de Zlatan Quedaste jugando para el Real Caguama en el barril, tú vete al Real Madrid